Vivo loco por tus huesos Aunque sé que tú estás fuera de mi alcance Desde que te estoy siguiendo Solo pienso en ti y ya no puedo masturbarme En tu mundo tan perfecto Ya no queda hueco para otro aspirante Tengo demasiados complejos Quiero hablar contigo y no paro de sudar Todos quieren follarte Todos quieren follarte Todos menos yo Todos quieren follarte Todos quieren follarte Todos menos yo Enganchado a tu locura Es tu interior lo que me la pone dura Únete a mi calavera Quiero complacerte hasta el día en que me muera Todos quieren follarte Todos quieren follarte Todos menos yo Todos quieren follarte Todos quieren follarte Todos quieren follarte Todos menos yo Vivo loco por tus huesos Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo y no paro de sudar Todos quieren follarte Todos quieren follarte Todos quieren follarte Todos menos yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video